saludos amigos bienvenidos a otro vídeo más al canal la huerta en el campo hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo sembrar chilipuca la chilipuca es un frijol es una leguminosa que es familia de el frijol entonces amigos en este vídeo les voy a enseñar dos maneras de sembrar esta chilipuca lo primero que vamos a realizar es que vamos a hacer las partes vamos a plasear donde vamos a ir poniendo de tres a cuatro semillas de chilipuca y lo vamos a hacer de una distancia de 60 centímetros al cuadrado entonces como pueden observar por acá ya he realizado las plazas y vamos a ponerlas de esta manera sólo vamos a ir tirando vamos a poner de tres a cuatro igual acá y así vamos a ir realizando esta labor sembrando directamente al suelo sí ahora sólo vamos a venir y con el pie vamos a ponerle la tierra de esta manera y eso va a ser todo lo que vamos a ir realizando esta es una manera muy fácil de sembrar este la chilipuca o este frijol también está esta otra manera amigos pues en mi caso muchos agricultores utilizan algún este guacalito y le ponen una pitita y se lo traban en mi caso no cuento por el momento con uno de esos entonces voy a agarrar un poco de esta semilla y vamos a poner en esta bolsa como pueden observar acá en el terreno es realizado he marcado he puesto una pita y he marcado he hecho una línea para que las líneas los surcos me vayan quedando pues bien rectecitos y en una distancia pues todo uniforme entonces lo que vamos a realizar es que con la ayuda de este chuzo con esto podemos sembrar maíz frijol acá tengo frijol amigos y en un vídeo anterior pues este hice un vídeo donde sembré este frijol como pueden observar este ya tiene bastante monte el cual pues ya necesita este que se limpie que se quede ya sólo lo que es la planta de frijol bien pero continuando con el vídeo el vídeo es para demostrarles cómo se siembra también este otro frijol que se realiza también con este chuzo sólo se va realizando esto amigos y vamos colocando las semillas de esta manera de igual manera de un aproximado de 60 centímetros de distancia de planta en planta y de surco en surco y vamos poniendo así la semillita como pueden ver pues acá como es una bolsa se me dificulta un poco en ir agarrando pues la semilla esto pues como les mencionó este por el momento no cuento este común este con un uno de esos este guacales que se le pone pita que se hacen de morro o de totumo no sé cómo como no sé cómo lo conocen en su país entonces esto de allí se hacen esos esos recipientes para poder andar la semilla bien cómodamente y andamos sembrando de esta manera amigos esto es bien fácil en realizar esta labor y de tres a cuatro semillas y bien pues esto es una demostración como se siembra pues este frijol conocido como chilipuca voy a realizar pues esta labor voy a sembrar esta partecita que ustedes pueden ver ya limpia y marcada con las líneas el cual pues les voy a mostrar cuando ya esta semilla esté sembrada y esté ya pues germinada así que amigos los invito a que sigan viendo el vídeo para que vean cómo nace este frijol o chilipuca aproximadamente seis días desde que sembramos este frijol conocido como la chilipuca observen cómo ha germinado la semilla cómo van nuestras plantitas amigos me gustaría saber si tú ya ha sembrado este frijol conocido como la chilipuca o no sé cómo lo conoces tú en tu país me gustaría que me dejes en la cajita de comentarios cómo conoces tú este frijol pues acá pues en el salvador se conoce como chilipuca observen cómo nació este frijol acá se los muestro aproximadamente seis días amigos por acá les mostraré más para que puedan apreciar cómo están las plantitas como les mencionaba íbamos sembrando de tres a cuatro y observen por acá hay cuatro plantitas por acá solamente hay dos por acá hay tres por acá cuatro y así sucesivamente porque siempre este hay algunas semillas que no germina entonces es por ese motivo que se siembran de tres a cuatro semillitas por planta así que por acá les muestro cómo se ha realizado este cultivo bien amigos espero que les haya gustado este vídeo este vídeo pues lo hago por si tú no tienes conocimiento de este frijol de esta semillita y cómo es agradecida ya de que esta semilla va directamente al suelo ya de que es un frijol como les he mostrado allá al fondo que tenemos sembrado también frijol de ese rojo bien amigos pues espero que les haya sido de mucha utilidad este vídeo me gustaría que me regalen un like si les ha gustado que compartan este vídeo saludos y que dios me los bendiga bien 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 Gracias.